Paisalinas.com y Choman Entertainment Inc. y el Club Privado de la Risa Hoy pueden decir Julio 15 Listos para el paseo Playa Risa y Azar en Civil Point Ese paseo lo hemos denominado el desafío territorial canadiense Con Víctor Mayarino y una margarita rosa de Pacho que vamos a buscar El desafío será entretener a todas las familias latinas del norte de Toronto Con comida, con máscaras, con agüita, con juegos La rana, el voleibol, el catapis, las cartas, el parqués, el ajedrez Llevamos gaseosas, llevamos frutas, llevamos estufas A falta de un barbecue llevamos dos A falta de una nevera llevamos como cinco y llevamos más provisiones allá en la bodega El desafío de hoy Empezar a unir a todas las familias latinas de Toronto Por medio de la sana diversión Cero alcohol Solo colombiana La nuestra De pronto un refajito O Raspado Chunchullo Y buena carnita Ese es el desafío de hoy Latinos Unidos Al menos Paseando A ride To Civil Point Provincial Park A ride Bienvenidos Hoy Julio 15 A la experiencia latina Primer picnic familiar Latinos del norte de Toronto 14 dólares Bueno llegamos señores Y no crean que fue por harta de magia Que encontramos todo listo No Lo único que está listo Es dejar los baños Bien ubicados En eso ya lo acabamos de acomodar Con mi familia Y nuestro amigo Harold Que vino de Quebec Y nos está ayudando bastante Ahí acomodamos estas tres mesas Tenemos ahí para los ingenieros Hacer la siesta Allá está Daniel encargado Del juego de la rana Sillitas más cómodas canadienses Y aquí vamos a compartir Con muchas familias latinas Un día espectacular Para poder decir Cumplimos con esta primera misión De unir a los latinos Al menos paseando Acuérdate que en septiembre Es unir a los latinos Al menos rumbeando Eso es lo que nos gusta Así que bienvenidos A esta Tu aventura latina En el norte de Toronto Todo listo Estamos esperando los invitados Y apenas son las 8 y 45 de la mañana Llegamos a las 8 y 20 Ellos nos ganaron Llegaron a las 8 Ahí vamos Todo está casi listo Bueno y dos que llegan En bicicleta Desde Bon Vamos a entrevistarlos Se hacen merecedores Al chunchullo Allá está Mario Quien vive en Missisaga A casi dos horas De aquí Y se vino en bicicleta Manejando más de dos horas Eso es la idea No todo tiene que ser carro También Bueno ahí está Bienvenidos ¿Cómo les fue? ¿Cuánto se demoraron? 3 horas y media Andando sí Andando sí Sí Bueno bienvenidos Ustedes acaban de llegar Al desafío Este no es por derechos Doctor Esto no es el desafío Colombiano Sino que este es el desafío Canadiense Ustedes ya superaron Una primera etapa De llegar aquí En bicicleta Y ahora La siguiente Después de que se tomen algo Y coman chunchullito Pero para ganarse con chunchullo Tienen que ir a la prueba del faro Que es nada más Caminar allí Y tocar el faro El poste del faro Y volver por su chunchullo De otra forma No comerán nada Así que No, pero primero Me cojan más difíciles En vez de hacer un 60 kilómetros Pero ¿A qué les ves? No, nada más difícil Desembarquen Y siguen llegando Más invitados A este primer picnic Latino del norte Ahí llegan Desde Nada más y nada menos De Toronto Viene aquí De Argentina Podía haber llegado antes Pero respeté el límite de velocidad Tan humilde Eso lo ven Bienvenidos Bienvenidos Imaginen En vez de darles un vaso de agua Es que un chunchullo Imaginen Más ordinario Que recibir a un ciclista Con un chunchullo En vez de darles una cervecita O una gaseosita Bueno Bienvenidos A esta tu fiesta Les presento La chunchulina O chunchullo canadiense Bastante limpiecito Pero este es orgánico Y nada barato Es otra cosa Esto no es nada barato Aquí El chunchullo O el mondongo Allá Siguen desembarcando Más latinos El parqueadero Se sigue llenando Ahí viene La familia Magneto Colombianos Y el parqueadero Ya está repleto Casi A las 11 Y 25 De la mañana Bienvenidos Al desafío Canadiense Estaba así ahorita Pero ya aquí Hay latinos En el kiosco Gracias a Dios Todo está saliendo muy bien Bienvenidos A 22 grados centígrados Estaremos disfrutando Hoy julio 15 Este paseo Primer Picni Familiar De latinos Del norte de Toronto Yo ya les había dicho Que allá está la cancilla De bolivón La falta de un kiosco Hay dos Aquí tenemos el parquecito De los niños El play area Y allá nuestro kiosco Y este desafío Canadiense Así lo hemos titulado Por cuestiones de derechos De autor No queremos Tener problemas Con caracol televisión Y nos hemos inventado No el desafío Colombiano Sino el desafío Canadiense Donde tendremos Varios retos Y desafíos En el día de hoy Uno de ellos Tendrán que Para probar El chinchullo Tendrán que hacer La prueba del faro Y caminar Hasta este faro Y tocarlo Y otros Irán un poco Más lejos Así como Estos guys Que están allá Caminando Sobre slippery rocks Sobre piedras Muy resbalosas Que podrían De pronto Tumbarte Y caer A las profundidades De este lago 5 Esa es tu misión Si decides A detectarla Y si decides Ver que va a suceder No te pierdas Lo que sucederá Hoy En el desafío Canadiense Bueno El desafío Canadiense Empieza En este En este faro Acá tendrá que venir Cada uno De los participantes Y caminar Sobre estas Slippery rocks Sobre estas Rocas Resbalosas No corras amor Hasta llegar otra vez A nuestro kiosco Y se hará Acrededor A una prueba De Chunchullo No corras No corras No corras Así que Ya lo saben Este es el desafío Canadiense Espacio Bueno Ustedes Que son los dos Primero En llegar Les doy la bienvenida Mi nombre Es Víctor Mandarino Estoy esperando Que llegue Mi Margarita Rosa De Francisco Que se va a llamar Aquí Margarita Goza De lo lindo Ustedes Van a ser Parte De uno De los tantos Equipos Que hemos Aquí Destinado Ustedes Van a ser Parte De los Refugiados Así sean Ustedes Más legales Y tengan Ciudadanía Canadiense Ustedes Son Los Del equipo De los Refugiados Les vamos A mandar Más gente Para su Equipo Los Refugiados Papá E hijo Han venido Aquí A esto Y se van A ir A hacer La prueba De Las De los Faros Así que Por favor Si ustedes Quieren Probar Algo De Esto Así Al menos De Chinchullo O Chinchulina Tienen Que hacer La prueba De los Faros Que ya Lo saben Que lo hicimos Esta mañana Es ir A ese Faro Y caminar Por la Boya Hasta Llegar A la Otra Boya Y De paso Recuerden Sus Camisetas Que van Por allá Y Pueden Traer El carro Más Sequita Si lo Desean Esa Esa Es la Misión De Ustedes Bienvenidos Al Desafrio Canadiense Ok Vayan Pues Y Lo Recibimos Aquí Con Una Gaseosita Ok Ok Yo Los Voy A seguir Bueno A continuación Sigue Entonces La Prueba De La Boya Donde Tienen Que Atravesar El Lago En Esas Profundidades Están Macabras Cada Uno Responde Por su Propia Vida Menos Mal Ahí Está Padre E Hijo Y Él Lo Va Lo Va A Cuidar Ahí Van Ahí Van Ahí Van Papá E Hijo Si Alcanzan Ustedes A Apreciar Que El Sol Me Está Haciendo Un Poquitico De Ok Vamos A El Papá Y Le Está Ayudando Y Tienen Que Caminar Todo Esto Observamos Así Lentamente Ve Que Bonita Esa Sombrillita De Parita Esa Voy A Llegar Allá Hasta El Faro Ok Allá Van Bueno Allá Van Los Primeros Del Grupo De Los Refugiados Papá E Hijo Como Que Se Va A Clavar A La Una A Las Dos Cielas Con Clavada Y Todo Ok Tiene Más méritos Si van Nadando Pero Muy Bien Vayan Vayan Ustedes Cuatro Vayan Vayan Porque Esto Esto Es Con Pruebas De Fuego Si no No Comen Chunchuyo Ok Chao Vamos Vamos De Peregrinos Jajaja 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 ¿Quieren pancito Mientras tanto? Pagacito Para que alcance Lo hicimos hasta mañana Jajaja 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 ¿Quieres? Jajaja 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 Bienvenidos al desafrio canadiense Este pancito es de pura broma Jajaja Jajaja Yo no Ya casi le da charmo de la madre para esto Jajaja 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 Es que ven que lo partimos un pedacito Le partimos un pedacito Jajaja 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 Bueno váyanse pues por al desafrio de los faros por favor los cuatro recuperen el paredes al trote mar Allá va este otro lote Para hacerseんだ acreedores al chunchullo tienen que pasar la prueba del faro Miren, miren Mami, guarde ese vaso, así que lo juro para que se vea la patricina de Colombia Y se ve el faro y todo eso, ahí está Pero la foto y con video y todo Ok, hágale pues Muy chévere, muy chévere A ver ustedes dos Tau, tenemos que ir a acampar acá hoy Que ellos apenas con una semana de anticipación Tau Ah, acampar si hay niña Lo que pasa es que como tengo el trailer no conseguí Pero para acampar sí, podemos venir Chévere Para el puente de agosto Este está sobrado, organicémoslo Está muy chévere. Tío, foto. Bueno, ahí está. Ahí está la carrera de Colombia. Eso. Ok, bueno, otra pareja que coronó aquí la prueba del faro. Ahora sí, vamos. Unos que van y otros que vienen. Bueno, bienvenido al primer picnic familiar de latinos del norte de Toronto. Sí. Bueno, después de la prueba superada del faro, ahora sí, una priorita del chunchullito. Canadiense que es delicioso. Este no sabe a popó. Este es más limpio que la casa mía. A ver, usted da así su apreciación si le parece. ¿Cómo quedó? Mejor que el chicharro así o no? Se le pone, ahorita se le pone más a candela. No me le vayan a hacer el feito. Mi mamá, mi mamá hizo pancito y ella quiere verlos comiendo pancito, por favor. Sí, por favor. Está un poquito frío, pero no importa. Tú déjelo, táctil. ¿Cómo estás? ¿Sálvelo o no? Ya sé que... ¿Nada? Está como una rica. ¿Está un poquito duro? Está rico. ¿Está rico? Parte de la mitad, pues, la mitad nomás. La mitad, para que no hagas. ¿Duro? No, ay no, se le pone. Tenía que escoger. El más grande y el más duro. Venga, mi amor, póngalo aquí. Es una maravilla. ¿Quién parte esto? La uña. ¿Cuántos años tiene ese pan, hermano? Yo sí me lo imaginé desde que lo vi. Ay, no, no. Ay. Venga. Ruth, Ruth. Ojo, ojo. Ruth. Rusilla, qué pena. Mi mamá hizo estos pancitos tempranito y quiere, quiere, quiero, quiere... Mi mamá quiere verlos medio masticando pancitos porque los hizo esta mañana y la pobre... ¿Por qué harina los hizo? Parte de piedra, eso se llama parte de piedra. Venga, pero... Mi mamá había apostado una panadería. Venga, venga. Mi mamá hizo esta mañana y nadie la ha querido recibir ahí. Uno, uno nomás. No se hagas ayudó. Sí, pero el bacon se ve como bueno. Le echó el pie. Le ponía una panadería. va de clatón ahora aquí la cuerda brinca la cuerda david a ver cómo es bueno en esta de clatón empezamos con la pirinola vamos a ver cómo le va aquí a maria elena a mi madre viva colombia pero listo muy bien al cuántas veces se demora en meterla cuántas veces se demora en meterla mi mamá se moró una si tiene que ser así varón y el barón rodrigo es del otro lado una haga hasta que la en chole no se puede sentar hasta que la en chole dos puede tirarse todo el día que la capa el problema hasta que la angelita venga para que le toque este mano a mano mano a mano quien la mete primero ahí aquí en chocó la primero a ver este mano a mano aquí como a la galaga la gala que ya casi ya casi vea jajaja salve el honor de la familia eso sí hay una puntica una puntica más y elige que la playa riza ya está sobre lo de chistes oye ayúdenme ayúdenme se lo hacemos a delicioso a diana que lo hizo la mamá de gustavo y está fresquito dale pero en cholela eso cuánto háganle la cuenta buena buena a ver a ver cómo es la cosa bueno tengo otro tengo otro también se le tiene se le tiene esos grupos están en la playa otros aquí jugando parques más carne ok listo más carne más carne de manuelito dicen que más carne por acá mario mi mamá hizo este pancito no se lo vayan a despreciar por favor mi mamá está aquí no me amita la mitad la mitad no 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 ¡No me quedé ahí porque siempre se siente ahí!